Música 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 Quiero dar las gracias a todos ustedes por su presencia aquí en esta inauguración de la exposición de la edad de oro de la alta costura. Lo que hay expuesto aquí son unas obras de arte importantes, muestra de la moda de alta costura en España en estos últimos años. Es un tachepandamón y un tachepandamón que no vemos que los tachepandamón son grandes formaciones y dirigidos actualmente en esta plantación. Música Música